Hola, vamos a hablar de la cosmética coreana, en este caso de una rutina de noche. ¿Por qué es tan importante y se diferencian las rutinas habituales que podemos llevar en casa con la rutina coreana? Es en los pasos a seguir. Son muy importantes cómo aplicar los productos y qué productos aplicar. La cosmética coreana se basa en ingredientes naturales que mejoran el estado de nuestra piel. Si además con eso lo aplicamos en el momento indicado, notarás mucha mejoría. Voy a empezar con un aceitito para desmaquillar mi rostro. Lo podemos pasar perfectamente sobre los ojos o utilizar primero un producto desmaquillante específico. Y ahora procedemos a aclarar el aceite. Una vez aclarado el aceite, no secamos, sino que vamos al siguiente paso, que es el jabón. Aquí ya insistiremos en nuestras zonas más problemáticas, como suele ser la nariz, que es donde se ponen los puntitos, el sebito y los puntitos negros. La barbillita. Y vuelvo a repasar por la zona de los ojitos. Y aclaramos. En este paso ya si secamos bien el rostro. Un truquito que se utiliza mucho ahora en la cosmética coreana es utilizar luego un cleanser water. Es muy distinto a las aguas micelares que estamos acostumbrados, porque llevan tratamiento. Con esto, si queremos, es un paso más añadido. Lo que va a hacer es acabar de limpiar bien en profundidad nuestras células muertas y la piel. Simplemente humedeciendo un poquito el disquito, lo pasamos suavemente. Después de haber hecho nuestra limpieza, al menos una vez en semana, es recomendable hacer una esfoliación. Podemos utilizar unos disquitos para la piel sensible. Una zona un poquito más rugosita, que es la que va a eliminar las células muertas y el exceso de sebo. Como veis, todo es pasar sobre el rostro. Este producto, además, no necesita aclarado. El siguiente paso es un tónico. Los tónicos lo que hacen es regular el pH de la piel. De esta manera, rehidratamos la piel y mejoramos el estado para los demás productos que vienen a continuación. Es un paso muy importante en la rutina. Siempre a toquecitos. Si veis vídeos de Corea, hace mucho los toquecitos en la piel para estimular el riego sanguíneo. Y la penetración del producto. Después, utilizo una First Scent. Este producto es un best seller en Corea. Este producto lo que va a hacer es potenciar todos los demás pasos que usamos a continuación, pero además ya tiene muchas propiedades. En concreto, es tratamiento antiarrugas y antimanchas. Lo vamos a aplicar del mismo modo que el tónico. Después, sobre todo a la noche, aplicamos un ampoule, un serum concentrado, con tres botitas. Es más que suficiente. ¿Por qué es tan importante usar serum? Porque es un producto que es el que realmente va a penetrar hasta el nivel celular y va a trabajar desde el interior. Ahora viene el paso de la mascarilla. La mascarilla hay que desplegarla y ajustarla al rostro. El segundo paso de esta mascarilla es para reafirmar el óvalo. Tensamos. Normalmente son 10-20 minutos y a mí me gusta dejarla media horita. Retiramos. El rostro queda muy impregnadito. Lo que tenemos que hacer es masajear para acabar de absorber la esencia. No se aclara. Pasamos al tratamiento del contorno. En este caso, hay días que me pongo mascarillas, otros días, sino el contorno. La mascarilla que me he puesto facial, si nos da mucha pereza estar esperando esos 20 minutitos, tenemos opción a todos los pasos menos esa mascarilla que hemos visto y en ese lugar poner una mascarilla nocturna. Si no ponemos mascarilla nocturna, simplemente sellar con una cremita de hidratación, de tratamiento, bien en emulsión o bien en crema, según nuestro tipo de piel. Estos serían los 10 pasos. Pero nosotros, desde nuestra tienda, asesoramos para que dependiendo del tipo de piel que tengas, dependiendo de la edad, dependiendo de los problemas cutáneos, vas a utilizar no los 10 pasos, sino los que necesite tu piel. Eso es importante saber, que sí, que hay 10 pasos, pero que no tienes que empezar de golpe con los 10 pasos, sino poquito a poco ir metiéndote tratamiento en lo que en realidad necesite tu piel. Muchas gracias.